¡Suscríbete al canal! 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 Hacen con maquinaria automatizada, proceso del plátano. Ahí, una ultramoderna esterilizadora. Ahí, la máquina de embalar, etcétera, etcétera. Y justo ahí... Ya está ocupado. ¿Quién es usted? Banana Joe. Encantado, Banana Joe, que no... Esto es para usted, doble sabor a moniato. Estos salvajes se matan por un chicle, no lo olvides, Martínez. Hacia la izquierda un poco, un poquitito a la izquierda, izquierda. Quieto, estupendo. Aún no me ha dicho su nombre. Represento a la multinacional Gomas Alimenticias, que ha comprado la concesión de esta isla para cultivar, elaborar y enviar plátanos desde aquí hasta el último rincón del globo. Los plátanos que recogemos nosotros los enviamos río arriba para cambiarlos por las provisiones que necesita esta aldea. ¿Entiende? Ah, ¿con qué es americano? Del llamado Cuerpo de Paz. Realmente quiero aclararle una cosa, amigo. En esta isla tienen poco que hacer. ¡Se te da! La indiscreción no es mi norma, pero ¿tiene usted una licencia o concesión del gobierno para explotar comercialmente este sitio? ¿Licencia? ¿Concesión? ¿Qué es eso? Está citando la ley. Cualquier comerciante en plátanos debe tener autorización del gobierno. Ah, ahora comprende. Ahora comprende. Sí, como me doy cuenta, dénse el bote. Están contaminando el ambiente. ¡Lárguese! Nosotros representamos al progreso, a la civilización y, por supuesto, al señor Torcillo, amo de Puerto Grande. Adiós. ¡Mi maleta! ¡Mis mapas! ¡Le juro que me las pagará! ¡O yo no me llamo San Moreno, de Torcillo y compañía! Hijo, si vas a matarme, hazlo bien. ¡Jamás se ha opuesto nadie a Torcillo sin que le pase nada! Residencia del señor Torcillo. Soy Moreno, quiero hablar con el jefe. Un momento, no se hiciste. ¡Eh, jefe! Moreno al teléfono. Que se espere. Que salgan bien los plátanos, ¿eh? Descuide, señor Torcillo. Mándela a Time Magazine y sugiérales que la pongan en la cubierta. Alonso Torcillo, el rey de los plátanos. Un plátano al día. De salud es garantía. ¿Qué hay, Moreno? ¿Qué ha ocurrido el amantido? ¿Están trabajando ya? No, falta poco para que nos rompieran la cabeza. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Esa mala bestia nos ha echado a patadas. ¿Quién les ha echado a patadas? Un tío que se llama Banana Joe. Un Napoleón local, solo que es americano y más salvaje que los salvajes. Son las cuatro y cuarto, las cuatro y cuarto de la tarde. Son las cuatro y cuarto de la tarde. Son las cuatro y dieciséis. ¡Vamos, arriba, chicos! ¡Arriba! ¿Qué pasa? ¿Y pasaros durmiendo todo el día? ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, ¿quién es ese? No le conozco. Todos somos hijos tuyos. Tú eres el papá del pueblo. Ah, buen chico. Ahora a ducharos y a comer un buen plato de plátanos fritos. ¡Plátanos otra vez! ¡Ni hablar! Si no quieres plátanos fritos, comerás plátanos asados. No queremos plátanos. ¿Sabéis por qué soy tan fuerte, tan superfuerte? ¿Sabéis por qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Porque no pasa un día sin comer plátanos. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, muchachos! ¡Caramba! ¡Bandista! Camisa limpia para aguas nuevos. Eso prueba que andas bien, ¿eh? Así es. Y todo gracias a los plátanos. Sí. No os hay mejores en ninguna parte. Toma, cómete uno, misalo. Gracias. Son estupendos. ¡Vamos! ¡Quitaos del medio! ¡Rápido! Eh, Pedro, ven. Mira, ese es el tipo que decía Torcillo. Así que actúa. ¡Hala, niños, que tenemos que irnos antes de que se haga de noche! Yo me encargo. ¡El siguiente! Ahí, descargadlo ahí. Ten. Y otro para ti. ¿Te quieres este cacharro? Mío, ¿por qué? Enséñeme la licencia para transportar plátanos por esta parte del río. La licencia de vendedor y su permiso de trabajo. Y dale con la licencia. Es un requisito legal. Si no la tiene, le confiscaré el barco y además tendrá que acompañarme a la comisaría. Eh, de confiscarme el barco, nada. Y si no desaparece antes de cinco segundos, le tiro de cabeza al agua. Está amenazando a un oficial de policía. Sí, tranquilo, Joe. No es amenaza, sargento. Un poco de respeto a la autoridad, Joe. A ver cómo te pago en especies y te confisca el barco la policía. Ten. Te pagaré en dinero esta vez. Y cuando resuelvas este río, me lo devuelves. Solo entonces te daré provisiones. ¿Te enteras? El dinero del bueno. No lo pierdas. No sé cómo voy a darle una licencia laboral si no me da los datos que necesito. El apellido de su padre, de su madre y lugar de nacimiento. Si no, usted no existe. Pero estoy aquí delante de sus narizas. Es prueba de que existo. La ley exige pruebas. Bueno, yo tengo un nombre. Joe. Banana Joe. ¿Le vale? Sí, pero no tiene apellido ni documentos de identificación. ¿Qué piensa que va a decir el juez cuando se presente a él? No sé. Disculpe, capitán. He traído a Pesulo acusado de conducir un coche robado. No está matriculado a su nombre. Mi querido capitán. Se trata de un malentendido. Un error de identidad. Todos tenemos un doble en alguna parte. Me llamo Juan Vilas. Aquí está mi documentación. Si no tiene bastante, le enseño. No se moleste. Le conozco. Es Juan Vilas, alias Pietro Pesulo, alias Juan Rodríguez. Un tío con muchos adias. Por tener tanto nombre, queda detenido. Oh, no. Oiga, si a él le detiene por tener demasiados nombres, a mí tiene que soltarme porque solo tengo uno. En lo que a usted respecta, si quiere seguir comerciando en el río, tendrá que sacar los papeles. Y para sacar la licencia, debe traer la partida de nacimiento. Hasta nueva orden queda confiscado su barco. No. Eso se lo ha creído usted. Ese barco es mío y me lo llevo. Si toca ese barco, le encierro. No puede detenerme. No tengo apellidos luego. No existo. Una razón de peso, capitán, si me permite. ¿Aún está usted aquí? ¡Meta a este hombre en una celda, sargento! Seamos razonables, capitán. No hay motivo para encerrarme. Puedo demostrar y demostro que soy Juan Vilas, nacido en Caracas el 15 de agosto de 1950. ¡Etiérrale, sargento! Es más, si echa un ojo a las referencias que tengo aquí, encontrará una carta de agradecimiento de nuestro amado presidente. ¿Una carta del presidente? ¿Ah? Déjeme verla. Una carta de nuestro respetado líder Quinto Barredo. Agradeciéndome haberle proporcionado una caja de pastillas de hormonas especiales. Producto de mi fórmula a partir de la raíz de la tripodia corputas, una hierba casi desaparecida y que descubrí en la selva del Amazonas. Si la todavía más amable consorte de nuestro presidente ¿Da a luz por fin un hermoso cachorro en lugar de otra niña? ¿El mérito será mío? Movestamente. Claro, claro. ¡Ábrele la puerta, sargento! Gracias, capitán. Le ascenderán inmediatamente. Sí, sí, sí. Un recadito a la oreja derecha. Obra milagros. Bueno, Dios bendiga a todos. Buenos días. Adiós, señor. Coronel, ¿puedo llevarme el barco? Solo se lo devolveré cuando se identifique. Tendrá que ir a la ciudad. Es de cierto, antes yo iría al obispado y solicitaría una copia de su partida de bautismo. Una copia de... Claro, cuando vino al mundo le bautizaron, supongo. No recuerdo, era tan niño. Y cuando tenga la partida de bautismo solicite una partida de nacimiento en el registro. ¿Eh? Ya. Ahora lárguese y vuelva con pruebas de que existe. Que vaya la ciudad. ¿Y cómo voy a ir? Como le dé la gana. ¡Que le lleve Perico, el de los palotes, si le apetece! ¿Perico? ¿Perico qué? ¡El de los palotes, todo el mundo lo sabe! Yo no. ¡Eh! ¡Amigo! Me han dicho que está buscando una licencia. Un permiso para vender plátanos y transportarlos por el río. Pues hoy es un día de suerte, aquí tengo una. ¡Ah, gracias! Pero se la doy a cambio de una compensación, como es docito, ¿eh? ¡Ah, sí! No, 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 todos no me los de. Con este me conformo, ¿eh? ¡Como un pardillo, como dice mi primo! ¿Qué significa eso? ¡Buena suerte! Eh, Batista, ya tengo la licencia. Estupendo, Joe. Una licencia válida por dos años. Lo único malo es que no está a tu nombre. ¿Ves? Aquí dice Álvaro Gómez. Y tú no te llamas así, ¿no? Banana, Joe. Eso significa que quien te ha vendido esto no te ha hecho ningún favor. Ya nos veremos. Si me hubiera dicho que no estaba a mi nombre, no se la habría comprado. Ahora no tendré más remedio que ir a la ciudad. Hola, Diego. Hola. ¿Qué tal está? Estupendamente. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? A la ciudad. Estamos esperando a que Miguel dé la señal para que empiece la carrera. ¿La señal para que empiece la carrera? Sí. ¿Qué carrera? Que no lo sabes. Cada lunes es el primer camión que llega a Puerto Grande. Fija el precio para el resto de la semana. Un minuto para la salida. No entiendo que viene tanta prisa. Es muy sencillo, Joe. El tipo que fija el precio se embolsa la diferencia con el de la semana anterior. Diego, ¿puedo ir contigo? Desde luego. Será un placer aunque seas un peso pesado. De todos modos, no tengo ninguna intención de ganar. ¿Ah, no? ¿Por qué? Entre tú y yo y mi pellejo, Joe. Quiero a mi pellejo demasiado para enfrentarme a José Torcillo. Su chofer es quien ganará porque él es quien controla el mercado de Puerto Grande. Torcillo, ¿de qué me suena? Ese es el chofer de Torcillo en el sombrero. Anda, sube. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Adelante. 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 Falta. ¡Gracias! 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 ¡Un buen par de piernas, eh! Sí. Enamantido hay muchas chicas. Pero... Ninguna conversa. Medias. Se llama Dorian y canta en un club de Puerto Grande. ¿Ves lo que te decía? Está loco. ¿Me das cuenta? Eso es lo que pasa si tratas de ganar. Sí. Ya lo he visto, pero... Sí. No es justo. Es un estúpido. Calienta demasiado el motor y los pistones no aguantan. ¡José! Virgen Santa, ¿quieres morir tan pobre? Mendoza debe estar bendiciendo su suerte. Pero el chofer de Torcillo habría atropellado a ese chico. Sí. De eso no hay ninguna duda. Queda. ¡Deja! ¡Te has vuelto loco, Joe! ¡Y tú no sabes conducir! Solo hay que apretar el acelerador. Por favor, Joe, más despacio. Ya te he dicho que ese es el conductor de Torcillo. ¡Déjale a él! ¡Torcillo es un idiota! ¡Y calla! Sí. Muy bien, morero. Dejo el proyecto de amantido en sus manos. No temas, señor Torcillo. Antes de que la policía acabe con ese orangután, yo habré convertido al pueblo en un verdadero paraíso industrial. Señor Torcillo, quizá debamos tomar más precauciones antes de descargar la mercancía. Los cajones que llevan el nombre de Torcillo pasan por la aduana como un cuchillo caliente a través de la pantequilla. El señor Torcillo es lo más grande que ha habido desde Howard Hill. Y desde solo el principio. Pronto tendré todo el control de la producción de plátanos desde el cultivo a la venta. Prepárese para la fama, capitán. Al mercado de frutas. Nunca me pierdo la llegada de los camioneros. Me encanta ver cómo gana mi chófer. A ver qué hace ahora. ¡Fuera, apártense todos! ¡Apártense todos! ¡Llegan los camiones! ¡Apártense! ¡Fuera, fuera todo el mundo! ¡Vamos, apártense! Caos, sosténme el valentín. Quiero eternizar nuestro recuerdo en una foto. ¡Está bien, jefe! ¡Señor Torcillo! ¡Vamos a sacarle de aquí! ¡Cuidado, señor Torcillo! Así, puede tener su pie. Pero un prátano cada día de salud es garantía. Tienes suerte de estar vivo, jefe. ¡Mucha suerte! Me siento como una vaga de cañón humana. ¡Mire, ahí está el que le dio! ¡Adivine quién es! Banana Joe, el tipo ese de Amantido. Llevémosle al barco. ¡Vamos, jefe, que puede! ¡Vamos! ¡Quitado del medio! ¡Fuera! ¡Sal de ahí! ¡No he sido yo! ¿Quién ha sido entonces? ¡No he sido yo! Yo conducía. No sé quién eres, pero lo que has hecho iba contra las normas. ¿Ah, sí? No me digas. Cálmate, Miguel. No hay motivo para pelear. Este hombre ha ganado la carrera y ahora debe fijar el precio para esta semana. Es posible, pero me las pagará. Sube el precio y nos repartimos la diferencia. Estupendo. Diego, ¿cuál era el precio de la semana pasada? 200 el kilo. Muy bien. Entonces, el nuevo precio para esta semana será de 100 el kilo. Pero se ha vuelto lento. No debería haber hecho eso. Ha arruinado el mercado. Los mayoristas no lo permitirán. Por mayoristas se entiende al señor Torcillo. ¡Eres un imbécil! No, 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 no. Aquí el único imbécil es el señor Torcillo. Te has metido en un buen lío. Sí. Ven con nosotros. ¿A dónde? Ya lo verás cuando lleguemos. ¿Se encuentra mejor? Eres un cretino moreno. Es toda culpa tuya. ¿Mía? ¿Qué hacía ese orangután de abantido en ese camión? Cuando le veas se lo preguntaré. Eres un asno moreno. Lo sé. ¡Mire, señor Torcillo! Los chicos le traen para que le salude. Vamos, ahora en pután. ¡Eh, Kao! ¡Échanos una mano! Preparado. Empecemos la fiesta. ¡Eh, tú! Verás que bien lo pasas ahora. ¿Vamos a bailar? Tú lo has dicho. Un buen zapateado. Sí, ese es el uppercut izquierdo de Kao. Y ese es el martinete de Luigi. Y ese es un gancho de George. Y ese es el golpe doble de Freddy. Le están dando una lección que nunca olvidaré. ¿De qué te rías, imbécil? Vuelve a abantido enseguida. Sí, señor. Ahí es donde debes estar. ¿Mi sombrero? Lo siento mucho. ¿Y otro? Sí, señor. Oiga, señor Torcillo. ¡No pierda el tiempo, estúpido! No, no, no. Voy para allá. Buen trabajo, muchachos. Eso le enseñará a no ponerse en el camino de José Alonso Torcillo. Señor Torcillo. Señor Torcillo, ¿dónde está? Estoy deseando conocerle. ¿Dónde está? Señor Torcillo. Bueno, gracias por invitarme a la fiesta. Chao, oh, banana, choo. Tú tienes, oh, banana, na, na, choo. Corazón gigante y alma soñante. Oh, banana, na, na, choo. Chao, oh, banana, choo. Tú eres, oh, banana, na, na, choo. Un gran marinero con puños de acero. Violento y enojo, si oye hablar. Treno con un avión que vendrá. Empiezan discusiones y vuelan los campes. En miles de situaciones es yo el vencedor. ¡Eh, quieres que te ponga una multa por cruzar cuando lo debes! Espera a que cambie la luz. Tienes que cruzar con verde. ¡Atrás, atrás todos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, verde! ¡Eh! ¿Me cruzas? No cruzo con desconocidos. ¡Eh, usted! ¿Qué busca a esta hora del día? El obispado. Un hombre como usted no debería vestir tan mal. Ah, por eso me mira todo el mundo, ¿verdad? Sí, señor. El hombre que sabe lo que hace se viste en Quintero. Déjelo todo en nuestras manos. Límite sea elegir entre una gran variedad de modelos. Gracias. Llévelo a la sección de contabilidad, señorita. Sí, señor. Eh, señorita. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Buenos días. Buenos días. Sí, quisiera comprarme un traje. Aquí solo vendemos electrodomésticos. Puede usted comprar un aparato de televisión o una lavadora o... No, no. Ahí fuera había un hombre en una ventanita que me ha dicho que entrar aquí... ¿Un hombre asomado a una ventanita? No lo entiendo. Por favor, explíquese. Me ha dicho que iba muy mal vestido, que entrar aquí y eligiera. ¿Es usted del programa Objetivo Indiscreto? Venga, todavía debe estar ahí fuera. Si no lo cree, salga a verlo usted mismo. Ahí está, en esa ventanita de ahí. Estrella, la leche que le garantiza energía. La leche. Esa señora. Debe ser la mujer del que estaba antes. Un momento. Ahora que lo pienso, ¿qué hace metidos en esa cajita? Es usted de Objetivo Indiscreto, ¿verdad? Lo siento, pero no tengo tiempo para bromas. ¡Adiós! Oigan. Es usted, guapo. Un triunfador. ¿Quién, yo? Dinámico. Y su desodorante tiene el aroma sofisticado del héroe del trópico. Sexual. Ahí está. ¡Me ha estafado! ¡Nos ha engañado bien! Amigos, amigos, sean razonables. Vuelvan a mirar bien. Todo el mundo sabe la diferencia que hay entre un toro y una vaca. Si nos ha vendido a todos los toros, por el dinero, llamamos a la policía. Cálmense, cálmense. ¿Por qué iba a engañarles? Claro que nos engaña. Los toros, de verdad, tienen cuernos. Pero estos son especiales. Son de una raza rara de las montañas. Tienen los cuernos bajo la piel. Para que salgan, tienen que tirarles de las orejas. Debajo de la mierda. Que no escape. ¡Vuelve aquí! ¡Soy! Tranquilo. No. ¡Garralo! No, 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 no. ¡Socorro! Está bien, está bien. De acuerdo, no tienen cuernos. Pero tienen unos guernos. ¡No puedo! ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Con la vaca! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me hagan daño, por favor! ¡No me hagan daño! ¡No! ¡No me hagan daño! Gracias, gracias. No sé cómo agradecérselo. Se lo agradeceré eternamente. ¡Si te he salvado la vida! ¡Es para poder matarte yo! ¡Esperé, espere, espere! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Ya me acuerdo, le he estado buscando. Cometí un terrible error. Le vendí una licencia, pero Dios sabe que me equivoqué. Estaba a nombre de otra persona. Le he estado buscando por todas partes para devolverle el dinero. ¡Y a qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ok, ok! ¿Por qué creerán todos que quiero engañarles? Escuché, sin vergüenza. Tengo que sacar una partida de bautismo. ¿Sabe dónde es? Me conozco al dedillo, el obispado. Yo le llevaré. Y otra cosa. ¿Puedo cambiar esto por un traje nuevo? ¿Un traje nuevo? Un traje, dice, claro. ¡Claro! Conozco a un sastre estupendo que tiene los mejores precios de toda la ciudad. ¿Quiere decir que con este papelito puedo vestirme de la cabeza a los pies? Claro, si va al obispado es el hábito lo que hace al monje, ¿no? ¿El hábito? La gente le juzga a uno por la ropa que lleva. Por la ropa deciden si es un pez gordo o un perico de los palotes cualquiera. Ya. Todo el mundo habla del perico ese de los palotes. Debe ser alguien muy importante. Un toquecito aquí. Y otro toquecito aquí. Hoy tiene unos bices formidables. He venido a comprarme un traje, no a que me den masajes. Déjeme ver. Ah, está estupendo. Francamente estupendo. Pero falta algo. No sé, no sé. Ah, ya sé. Un par de zapatos. Iba a sugerírselo yo mismo. Y da la casualidad de que tengo justo lo que necesitan. Ah, desde luego su amigo tiene unos pies excepcionalmente interesantes. Pero creo que un 58 le servirá. No los quiero. Tiene razón. No quiere los zapatos que usted le ofrece. Quiere los zapatos que yo le voy a regalar. Enseguida vuelvo. Veamos. ¿Le quedan bien de tiro? Oiga, ya vale. ¿Sabe una cosa? Me parece usted muy raro. Señor, señor. Tengo los zapatos que necesita. Yo no compro zapatos. Los vendo al borr mayor. Volveré dentro de un par de semanas y haremos un trato. Tengo una partida que viene directamente desde Italia. Sí, gracias, señor. De nada. Adiós. No volverá a ver a su amigo. Tenga. Justo los zapatos que usted necesita. Invita a la casa. Gracias. De nada. A propósito. Ya que hablamos de su amigo, me dijo que usted me abonaría a todos los trajes que le he hecho y que nunca me ha pagado. No, no, no. Usted se equivoca. Yo solo voy a pagarle lo que me llevo. ¿Cuántos es? Mil con el descuento. Cóbrese. Esto no vale ni el papel en que está impreso. Es el anuncio publicitario de una película. Lástima, cariño. Le han tomado el pelo. Que no sirve. ¿No vale para nada? Exacto. Yo no lo utilizaría ni para limpiarme lo que yo me sé. Toque este papel. Yo estoy a costumbre de un papel mucho más fino. Si vuelvo a ver, se lo haré tragar. ¿Y qué me dice de este otro? Vaya, después de todo tiene dinero y esta vez es dinero auténtico. Pero si esto es todo lo que tiene, no va a tardar en arruinarse. Bueno, tomaré 500 a cuenta. Ya me pagará el resto cuando pueda. Eh, pero es que en cuanto saque la partida de bautismo pienso volver a mantido. Tendrá que pasarse aquí unos días porque tendrá que entenderse usted con los burócratas, que son cuatro veces más lentos que la gente normal, excepto cuando se trata de cobrar impuestos. ¿Tiene usted donde alojarse? ¿Puede venir a mi casa si quiere? No. Como desee. Pero tiene que buscar un trabajo si no quiere estar pronto sin un céntimo. No le será difícil. Mucha gente querrá utilizar esos maravillosos bíceps. ¿Por qué no se acerca al clumo campo y pide un trabajo de guardaespaldas? He oído decir que lo pagan muy bien. ¿Y qué tienen que hacer los guardaespaldas? Sí, es verdad que buscamos un empleado. Necesitamos a alguien aquí de seis de la tarde a seis de la mañana. Si ve a alguien molestando a algún cliente o a cualquiera de las chicas que trabajan en el club, usted interviene y le echa patadas. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? Le pagaré cincuenta por noche. ¿En harina y azúcar? No, en dólares. ¿Sí? Eso es un cuarto de un cuarto de la mitad de un cargamento de plátanos. ¿Qué tiene que ver esto con los plátanos? Son lo más importante del mundo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Ven conmigo, cariño! ¡Ven a mi mesa! ¡Soy muy generoso! No, gracias. No alterno. No tendrás que trabajar. Solo quiero invitarte a... No, no soporto a los borrachos. ¿Qué haces? Darle patadas por molestar a la señorita. ¡Suélteme! Usted no sabe quién es Rui, señor. Eso es verdad. No lo he visto en mi vida. Espere, espere. No puede hacerme eso. Haré que le despidan. A mí no me trata nadie de esa manera. ¿Ah no? ¡Fuera! Cuando un cliente te invite a su mesa tienes que aceptar, sobre todo si se trata del subsecretario de Asuntos Exteriores. Creí que no era más que un cerdo grosero. Alguien debería inculcarte un poco de sentido. ¿Por qué no prueba a hacerlo usted? No me provoque eso. Pero se ha vuelto loco. ¿Qué diablos está haciendo? ¡Soy el gerente! Y voy a echarle patadas de aquí. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Es una orden! ¡Está usted despedido, orangután! ¿Cómo se atreve? ¡Salga ahora mismo de este local! ¡Ahora mismo! Si cojo una pulmonía os despediré a todos. ¡En serio! No es momento para dar clases de primeros auxilios. ¿No sería mejor que fuerais a buscar a orangután? ¿A qué esperáis? ¡Vamos, gandules! Sí, jefe. ¡Quiero que le elimináis de una vez para siempre! ¡Nadie se atreve con Alfonso Torrecillo! Es Diego, el gerente. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Se habrá caído por las escaleras. Con cuidado, recogerle y llevarle dentro. ¿Cómo estás, preciosa? Bien, gracias. ¿Por qué no vienes a mi mesa? Perdón, pero no soy de esa clase. Tú eres de las mías. No te gusta andarte por las ramas, ¿eh? Pequeñita. Déjame que te lleve a mi casa, ¿eh? Te encantará. ¿Te estaba molestando? ¿De lo orangután? En cierto modo. ¡Madre mía! Estaba molestando a la señorita. Tengo que echarle a patarras. ¡No sabe quién soy yo! El empleado nuevo me ha echado molestando así. ¡Es el jefe, jefe! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído, jefe? ¿Se ha caído, jefe? ¡Venga, jefe! Venga conmigo, deprisa. ¿A dónde? No haga preguntas, vamos. ¿Qué pasa? Acaba de echar al jefe. Será mejor que desaparezca. Yo he cumplido con mi trabajo y quiero mi dinero. Va a perder su empleo solo por defenderme. Si no se va, yo también perderé el mío. Está bien. Me ha encantado trabajar con usted. ¡Ay, ay! ¡Toma me duele el culo! ¡Toma me duele! ¡Imbécilas, cretinos! ¡Estúpidos, estúpidos! ¡Ay, con cuidado, con cuidado, por favor! ¡Ay, no, 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 no! ¡Con cuidado! Era Langután, me echó escaleras abajo. Delira. De delirar nada. Era Banana Joe. El tipo que estamos buscando. Ese animal ha volado mi coche. Casi me arruina dejando el precio de los plátanos en la mitad. Y encima me echa del Mocambo. ¡Mi propio club! ¡Aquí es... ¡Ah! ¡Perdona, jefe! ¡Cógenle, estúpidos! ¡Enséñadle a quién soy yo! ¡Quiero verle colgado por las orejas! ¡Dios mío! ¿Pero cuántos plátanos te has comido? Todos los que había. No debía hacerlo. ¿Quieres café? No, gracias. ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Es que no has visto nunca a una mujer? Bueno, solo a una o dos, pero... No eran como tú, no. Llevas medias. No, ahora no. Oye, me gustaría tener un hijo contigo. ¿Oh? No pierdes el tiempo, ¿eh? ¿De dónde dices que eres? De un sitio que se llama Amantido. Es una isla cerca de la costa. ¿Y todos son como tú en Amantido? Bueno, no, todos no. Los hay más delgados. ¿Y a todas las mujeres que ves por primera vez les dices que quieres tener un hijo con ellas? ¿Eso no está bien? No lo sé. Desde luego es original. Bueno. Si tú no quieres, yo no me ofendo. Supongo que no soy tu tipo. No, no es eso. Escucha, Joe. No debes ser tan directo. Antes debes cortejar a las mujeres, mandarles flores, pasar tiempo con ellas. Y después, si la cosa marcha, hablar de tener hijos. Eh, flores, ¿eh? ¿Y por qué no tenemos al niño primero y luego hablamos de flores, eh? Te diré lo que vamos a hacer. Lo pensaré y te daré una respuesta. Y yo te esperaré aquí. Muy bien, pero... por hoy me voy a la cama. Eso me gusta más. Y tú te vas al obispado. ¿No es eso lo que tenías que hacer? Padre. Sí. ¿Me hace un favor? Claro, si puedo. Buenos días. Hola. Necesito una partida de bautismo. ¿Dónde tengo que ir? De eso se ocupa el padre Enrique. En este momento está rezando. Puedes acompañarle si quieres. La iglesia está ahí. ¡Padre Enrique! ¡Enriquez! ¿No sabe que en la iglesia no se grita? Perdón, estoy buscando al padre Enriquez. En el confesionario. Gracias. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios mío, si he hecho algo malo, perdóname. ¡No! 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 Debe haber sido un coche de bomberos. ¿Quieres confesar, hijo? Debo tener la mandíbula rota. ¡Ah! 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 Señor, se le ha roto el rosario. Tenga este, se lo regalo. Gracias, hermana. Dios te salve María, llena eres de gracia. Escucha a este humilde siervo. ¡Padre Enriquez! Te ayudaría con mucho gusto, hijo mío, pero no está en mi mano, dada la intervención de un pirómano. Entonces iré a pedírsela a él. ¿Dónde está? Desgraciadamente no es tan sencillo. Hace cinco años se incendió este edificio y todos los archivos fueron destruidos. ¿Qué puedo hacer ahora? Aquí no tenemos nada referente a ti. ¿Y cómo pruebo que existo? Ve primero al departamento de estado y pregunta por la oficina de registro. Una vez allí les dices que eres... Banana Joe. ...y que tus padres se llamaban. Pues la verdad, no recuerdo haber tenido padres. Entiendo, eres hijo de Pebe. Si le digo que no me acuerdo de mi padre, yo que sé cómo se llamaba. ¿Padres desconocidos? Bueno, no te preocupes, hijo mío, en alguna parte tienes que estar registrado, veremos. Iré a su oficina. Hoy es domingo, ve mañana, hijo mío. ¿Tienes dónde dormir? Creo. ¿Quién es? Un admirador secreto. ¿Quién es champán? Oh, señor Torcillo. Eso sí, Alfonso. Es muy tarde. Me iba ahora a la cama. Estupenda idea, nena. ¿Por qué no tomamos una copa? No querrás que me beba el champán aquí fuera solito, ¿verdad? Bueno, pero solo un minuto. Voy a ponerme algo. No hace falta. Escóndete. No debe verte aquí o me quedaré sin empleo. ¿En serio quieres que me esconda aquí? ¡Deprisa! En este momento mi carrera depende de él. ¿Qué me esconda? Jugando con los chicos al escondite. Soy un experto. Aquí lo que puedo. Pase. Debería haberme avisado. Espero que te guste el apartamento. Da la casualidad que este hotel es todo mío. Sí. Todo está muy bien. Oh, y no cabe duda de que te gustan los plátanos, ¿eh? Es como si supieras el camino directo para llegarme al corazón. Ay, mi brazo. Siento mucho lo que pasó anoche. No importa. Me pondré bien con unos cuantos días de reposo y tranquilidad. Y tú eres exactamente lo que me ha recetado el médico. Lo siento, señor Torcillo, pero no soy la clase de chica que usted se cree. Yo solo quiero una persona con quien poder hablar, verás. Tengo los nervios destrozados porque me persigue un orangután con barba. No estoy de humor como para tener una aventura amorosa. Solo quiero un poco de compasión de una persona que me guste. Y cuando una persona me gusta, ¡tiene que ser mía! Lo siento, ha sido un accidente. Estoy seguro de que sí. ¿Dónde está el baño? Tengo que mojarlo, tengo que mojarlo. Toalla, toalla, toalla. Vamos. El gorila, el gorila. Aquí no hay nadie. ¿Dónde se ha metido? Estamos solos. No hay nadie más en esta casa. Habrá sido una alucinación. Si tú lo dices... Es que ya la veo en todas partes. ¿Lo ves? Mira, ahora ahí está, en el espejo, en el espejo. ¡No me dirás que eso es una alucinación! ¡Ah! Deben ser los plátanos. Le aseguro que aquí no hay nadie. Lo sé, de todos modos, voy a mirar. Tiene razón, son alucinaciones. Mira, ahora la veo ahí de pie. Yo sé que es una alucinación. Una alu... ¡Señor Torcillo! ¿Cómo? ¿Qué será Torcillo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Para qué os pago, payasos? Buscad a ese orangután, os dije. ¿Y quién lo ha encontrado? Yo. Es tan terrorífico que tuve que saltar desde la ventana de un tercer piso. Para caer justo encima de un cactus gigante. El doctor está haciendo un trabajo estupendo. Ya le ha sacado 325. ¡26! ¡Ah! Un plazo en el día de salud es garantía. No, no, jefe. Se dice una manzana al día. ¡Buscad a ese orangután! Os doy dos días, 48 horas para borrar a ese monstruo de la faz de la tierra. O me aseguraré personalmente de que sois vosotros los borrados de la faz de la tierra. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves, Joe? Ahí puedes hacerte una foto. ¿En esa caballa? Sí. ¿Y para qué quiero yo una foto? Es lo primero que te piden cuando solicitas un carné de identidad. Estás mejor así vestido. Estás mucho más moderno. Gracias. Adiós. Siempre que quieras dormir en mi sofá serás bienvenido. Gracias. No sé si ahora pareceré o no un hippie, pero con la otra ropa me ahogaba. Cuídate. Hasta pronto. Adiós. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué hago ahora? ¿Y las fotos? Perdone, ¿voy bien por aquí para la oficina del registro? Todo seguido por aquí. Gracias. Disculpe, señora. Póngase a la cola. Llevo esperando desde las seis de la mañana. ¡Qué cara tiene la lluvia! ¡Habrá sedisto! ¡Pájate! Perdone, ¿dónde está el jefe? No tengo ni idea. Por allá hay un tipo que grita mucho. Pregúntele a él. ¡Pájate! ¡Pájate! No puedo atenderles a todos al tiempo. De uno en uno, por favor. Espere su turno. El siguiente. ¿Dónde está su partida de nacimiento? De uno en uno, por favor. Lleve la solicitud y este número a la ventanilla número dos. Por favor. El siguiente. Sé que la cola es muy larga, pero no es culpa mía. Escriban una carta al presidente. Llevo diez años viniendo aquí para que me pongan un sello en la solicitud para la pensión. ¿Qué dice? Que llevo diez años intentando que me den una pensión. No sé lo que es eso, pero debe ser muy importante para usted. Ah, claro que es importante. Usted no sabe lo que es pasarse días enteros sin poder comer. Al menos con la pensión podré comprar pan. ¿Eso sirve para que le den pan? Serviría si estuviera legalizada, pero como me falta el último sello. ¿Y para qué es? Una vez sellada la solicitud, queda legalizada. Obre, ¿está perdiendo el tiempo? Ah, me llamo Banana Joe. Quiero un carnet de identidad. Traigo las fotos. ¿Un carnet de identidad? ¿Ha traído la partida de nacimiento? Me llamo Banana Joe. Quiero el carnet de identidad. He traído las fotos. Ya le he oído la primera vez. Pero si no ha traído la partida de nacimiento, no puedo darle el carnet de identidad. Podría usted ser Perico, el de los palotes. No, no, no. No soy Perico, el de los palotes. Soy Banana Joe. Soy este, el de las fotos. Sí, ya le he oído. Lo siento, señor Joe. Solicite en la ventanilla dos una partida de nacimiento y vuelva aquí. ¿Y qué hago con las fotos? Cuando tenga la partida de nacimiento, péguelas a su solicitud. El siguiente, por favor. ¿Qué desea? Vuelva con el impreso sellado por hacienda. El siguiente. Me llamo Banana Joe. Quiero una partida de nacimiento. Primero necesito ver su carnet de identidad. ¡Pero me están tomando el pelo! ¡Quiero un carnet de identidad! ¡Aquí están las fotos! No puedo darle una partida de nacimiento si no me trae una prueba de su identidad. Vaya a la ventanilla 16 si saque un carnet de identidad. ¡Vengo de la ventanilla 16! No es cierto, pero sin carnet de identidad no puedo darle una partida de nacimiento. ¡De uno en uno! ¿Y qué quiere que haga? Yo solo trabajo aquí. Vengo de la ventanilla 2 como usted me mandó. Y ese tipo me dice que no me da la partida de nacimiento a menos que demuestre mi identidad. ¡Eso me ha dicho! ¿Y cómo quiere que le dé un carnet de identidad si no tengo prueba de su identidad? Vuelva a la ventanilla 2, saque una partida de nacimiento y luego rellene la solicitud. Perdone, perdone. No pueden darme esto sin aquello. No pueden darme aquello sin esto. Quiero irnos más allá. Que vaya a la ventanilla 2, que vuelva a la 16. Perdone, perdone. Yo estaba primero. ¡Venca aquí! Su compañero acaba de decirme que no me da el carnet de identidad si no llevo una partida de nacimiento. Y ya me estoy cansando. Perdone, perdone un momento. Enseguida vuelvo. ¡Eh, Paco! ¿Es que estás tonto esta mañana? ¿Para qué me mandas a este tipo? A ver. ¿Sabes que no puedo darle una partida de nacimiento si no presenta documentación de identidad? Lo que significa que primero necesita un carnet de identidad que tienes que darle tú. Así que quítamelo de encima. Soy el jefe de este departamento. Quizá yo pueda encontrar una solución. Yo solo tengo estas fotos. Ya. Y quiere un carnet de identidad. ¿Ha hecho el servicio militar? No. ¿Nunca le han llamado a filas? Si me han llamado, yo no me entero. Tengo un problema. Que no se lee. Me gustaría ayudarle, pero me temo que no pueda hacer nada. La mejor manera de conseguir documentación es alistarse en el ejército. Yo que usted iría al banderín de enganche que hay al final de la calle y les diría que quería alistarme. Luego vuelva aquí y le daremos una partida de nacimiento. ¿Cómo se llama ese sitio? El cuartel de Zoncaba. Zoncaba. Voy a convertiros a todos, culos de azúcar, en soldados de primera clase. ¡Tenéis el honor de pertenecer a una brigada de supermanes! ¡Tú! ¿Qué profesión tenías en la vida civil? Era hombre rana, señor. ¡Descalse! ¡Tú! ¿Qué profesión tenías en la vida civil? Era fontanero, señor. ¡Descalse! ¿Y tú? ¿Qué haces? ¡Socortista, señor! ¡Descalse! Ese uniforme está un poco pequeño. Yo solo estoy aquí porque necesito un documento de identidad. Eres el recluta más raro que he visto en mi vida. Pues usted también es bastante rarito. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Y llámame señor! ¡Soy tu sargento! ¡Tu superior! ¡Tengo completo poder sobre ti! Y si yo le llamo señor, ¿usted me llamará señor a mí? Escucha. Estás hablando con el sargento José Felipe María Marquino. ¿Sabes cómo me llaman? No. ¡El terror del ejército! ¡Así me llaman! ¡No lo olvides! Para desayunarme como unos cuantos reclutas como tú. ¿Cómo sobrevivías antes de alistarte? Comiendo plátano. ¡Muéstramo el respeto! ¡Todo estás en el ejército! ¡Que te entre en la cabeza! ¡Te destruiré! ¡Te haré pedazos! ¡No tardarás mucho en estar arrastrándote como un gusano a mis pies! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡No levantéis la cabeza! ¡Ya os enseñaré yo a pasaros de listos en vuestro primer día de instrucción! ¡Parecéis elefantes embarazadas más que soltados! ¡Arrastraos, arrastraos, 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 arrastraos! ¡Más deprisa, más deprisa! ¡Moveos, moveos! ¡Voy a convertiros en un pelotón de panteras! ¡El enemigo aguarda el final de la carrera! ¡Moveos, no dejéis de moveros! ¡Adelante! ¿Por qué te has parado una taza de café? ¡Baja los hombros, gordo, y sigue adelante! ¿Y por qué no me pongo de pie y lo piso? ¡Porque estás bajo el foro del enemigo, por eso! ¡Media vuelta! ¡Arrastraos, arrastraos, 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 arrastraos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sargento, puede darme ya un certificado. ¿Un certificado de qué? Certificado que diga que he sido soldado. ¿Quién te ha ordenado que abandones tu puesto? Yo no abandono nada, no traigo aquí. ¡Silencio! Está prohibido hablar cuando se está de guardia. ¿Qué quieres? Un certificado que diga que he sido soldado. Pero si aún no eres más que un recluta, cuando acabes el periodo de instrucción serás un soldado. Pero ahora han de pasar ocho semanas. ¿Ocho semanas? No, mi sargento, eso es imposible. Están mis hijos, está el pueblo, están los plátanos. ¡Uy! ¡Dame fuerzas, Dios mío! Ahora estás en el ejército, así que escúchame bien. Voy a romperte hasta el último hueso. Voy a hundirte en el polvo. Voy a perseguirte las 24 horas del día. Pero por Julio César, te juro que voy a hacerte un soldado. ¿Entendido? Hoy voy a enseñaros los principios del combate sin armas. ¿Cómo sobrevivir en el campo de batalla sin una sola arma, alcanzando el mayor grado posible de eficiencia en lo que se conoce con el nombre de artes marciales? Todo buen soldado debe saber el judo y karate. Las artes samuráis, la defensa personal. Así que fijaos bien. ¡Tú! ¡Defente! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Alto! ¿Listo? Pégame un puñetazo. El siguiente. Sí, mi sargento. ¡Dame una patada! ¡Tú! Sí, tú, gordo. ¿Creías que no te estaban mirando? Ven aquí que voy a borrarte esa mueca de la cara. Veamos qué has aprendido hasta ahora. ¡Dame un puñetazo! No tengas miedo. Pégame lo más fuerte que puedas. No lo creo, prudente. Voy a hacerle daño. Yo decidiré lo que es prudente o no, recluta. ¡Dame un puñetazo! ¡Es una orden! ¿Y se empeña? No diga que nos lo había dicho. Hoy he invitado al coronel a que presencie vuestro entrenamiento. Así que espero de vosotros la máxima eficiencia. Y aquel que cometa la estupidez de ponerme en ridículo será destinado permanentemente a la cocina. Vais a demostrar al coronel que he logrado convertiros en soldados. ¡Arredo! ¿Sí, coronel? ¿Están preparados para la demostración? Sí, señor. Escuadrones A y B del primer pelotón de reclutas. ¡Film! ¡Ais! Pido permiso para comenzar, mi coronel. ¿Pueden comenzar, sargento? Sí, mi coronel. Escuadrones A y B preparados para el primer ejercicio. ¡Cruce de un río sin puente! ¡Primer hombre! ¡Adelante, vamos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡El siguiente, vamos! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Qué motivo tengo para saltar eso? Ahí tienes el motivo, en la otra orilla. El enemigo es que lo revés. Esto representa un río y esa es la otra orilla donde el enemigo tiene un nido de ametralladoras. ¡Vamos! ¡Cruza el río y destruye la ametralladora! ¿Qué ametralladora? ¡Está camuflada, idiota! ¡Vamos! ¡Cruza el río y al ataque! ¡Y sargento marquero! ¡Sí, mi coronel! ¡No puede darle ejemplo! ¡Eseñenle usted! ¡Te voy a hacer una demostración de lo que tienes que hacer! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Vamos, sargento! ¡Vanza! Demostración efectuada, señor. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Deja una casita sin querer! ¡Sargento! ¡Yo, yo, salcharrío todas las mañanas! ¡Sargento! ¡A pelar patatas! ¡Una semana! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Luego venderá a ver cómo le va! ¿Un cuchillo? Tenga. Y cuidado con los dedos. Pélelas bien, ¿eh? Que luego el coronel me echa a mí la culpa. Y de pisita. ¡Mira, ese hombre está desechando! ¡Silencio en la fila! ¡Sigue en el paso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Tráiganme, yo me ocuparé de todo. Hice lo que usted me dijo y aquí estoy. Nadie podrá negar que se ha listado en el ejército. Ahora ya podrá darme la partida de nacimiento, ¿no? Aquí están las fotos. Muy bien. Perdone, ¿quién tiene que firmar la solicitud? Tiene que avalarla un testigo. Cualquier perico, el de los palotes. Pero, ¿quién es perico el de los palotes? Todo el mundo habla de ese tío. Yo soy el único que no le conozco. No es más que una forma de hablar. Todo lo que tiene que hacer es ir a ver a alguien que usted conozca y hacer que le firme la solicitud en calidad de avalista. Luego la trae aquí, la entrega y un mes después recibirá la partida. ¿Ha dicho un mes? Un mes, sí. No lo entiende. Yo necesito la licencia para vender plátanos hoy. No lo dudo, pero el ministro tiene que firmar todas las partidas y está siempre muy ocupado. Es el único autorizado para legalizar documentos oficiales. ¿Y por qué no se lo llevo a él? No puede hacer eso. ¡Silencio todo el mundo! ¡Escuchen! Acaban de decirme que hay un ministro aquí que no quiere vernos. Y apuesto lo que quieran a que ni siquiera sabe que hay gente que lleva aquí meses esperando. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¿Por qué no entramos todos a saludar y nos presentamos a él? ¡Vamos, síganme todos! ¡Adiós, alabastos, señores! Mi querido Torcillo, he podido hablar con nuestro común amigo el presidente y me ha prometido que se tomará un interés personal por su problema. Puede, pues, considerarlo resuelto. Gracias, Ramón. Eres un verdadero amigo. Si lo que quieres decir es que me van a conceder un permiso para construir en el parque público de la zona norte de la ciudad, puedes contar con un gesto mío de agradecimiento por valor de 100.000 dólares. Un poco menos de lo que yo esperaba. ¡Por aquí! ¿Qué ocurre? ¿Es una revolución? Mi querido Torcillo, espero que no. No, no. Otra vez ese, ¿no? ¡No! Eh, ministro, quiero que me legalice esto. ¡Guardias! 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 ¿Pero qué le pasa? Venga, yo le libraré de todo peligro. No creerá que vamos a hacerle daño. ¡Bájeme! Si no lo legalice usted, lo haré yo. ¡No está autorizado! ¡Guardias! ¿Quién necesita legalizar algo? ¡Venga, venga! ¡Que están sellando los documentos! ¡Viva! ¡Ordens! ¡Ordens! ¡Policía! No se preocupe, jefe. Se acabaron sus problemas. Han encerrado a ese orangután para siempre jamás. Sí, le han detenido por deserción, por incitar al pueblo a la rebelión, por insultar públicamente a un funcionario estatal. Por allanamiento de volada. Y por oponer resistencia a un escuadrón de policía. ¿De dónde sacáis esto? ¿De las cloacas? Si no te gusta, no lo comas. ¿Por qué me han encerrado? Yo diría que tienen sus razones. Entre otras, por colgar a un ministro de la pared. ¿No se puede? No, se enfadan. Ya llevo aquí demasiado tiempo. Es hora de que me dejen salir. ¿Qué te pasa? ¿Es una broma? Te han echado diez años por lo que hiciste. ¿Diez años? No, no, no. Diez años es imposible. Tengo que cuidar de todo un pueblo. Además, aquí no tengo sitio para moverme, para ejercitar los músculos. Entra ahí. Ahora tienes menos sitio todavía. Te han asignado un compañero de celda. ¿Qué cosas? ¿Tienes el pelo igual? Aún sinvergüenza que me estafo dos veces. ¿Y qué? Hay mucha gente que tiene el pelo igual. Se trata de un fenómeno natural. ¿Está ronco? Un río afónico, una barbaridad. Venga, puedes dejar de fingir cuando quieras. ¡Vamos! ¿Crees que no sé quién eres? No, 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 no. ¿Puedo explicar todo, todo? Todavía estoy esperando ese par de zapatos que me prometiste. ¡Ay, suéltame, suéltame! Si dejas de estrangularme, te lo explicaré todo. Al final te consigo una licencia auténtica para que puedas vender plátanos a lo largo del río. No, no me digas. Sí, es verdad. Tengo un amigo que es el chofer del arzobispo. A veces me ha... ¿Me tomas el pelo? No, tengo amigos de todas las clases sociales. Chóferes, porteros, ¿cómo crees que logré llegar hasta el presidente? ¿Presidente? Sí, nuestro querido y respetado presidente de la república que me estará eternamente agradecido si esta vez consigue tener un hijo. Todo gracias a ti. Sí, tomé una pastilla. Digo, no, la mujer del presidente tomó la pastilla que yo le di a través de mi amigo el arzobispo. ¿Te ríes de mí? Déjame acabar la historia. Verás, él me presentó a su eminencia que quedó tan conmovido al oír lo que te pasa que llamó a un amigo que tiene en el ministerio y te consiguió una licencia válida para comerciar entre Amantido y Limas. Y tú me la has traído aquí. ¿En eso te equivocas? La eché al correo minutos antes de que me detuvieran. Es el destino, ¿verdad? Naturalmente. Sí, ¿qué puedo hacer yo cuando las cosas... Es el destino. Empiezan a marchar. ¡Es el destino! ¡Voy a amasarte! ¡Te voy a estrangular! Te he dicho la verdad, te lo he dicho. Eh, Banana Joe. ¿Qué pasa? Tienes una visita. ¿Una visita? Sí, te esperan en la sala de visitas. Luego me ocuparé de ti cuando vuelva. ¡Eh, espere! ¡Espere! Por aquí. ¡Eh, espere, guardia! ¡Escuche! ¡No pueden dejarme aquí! ¡Llévenme a otra celda! ¡Eh, guardia! ¡Guardia! ¡Escúchame, por favor! ¡Socorro! ¡Va a matarme! ¡Me queda poco de vida! Nada de besos ni de contacto físico. Vale, vale. Estaba ocupada. Siento no haber podido venir antes. De todos modos, me alegro mucho de verte, ¿eh? Yo también me alegro de verte a ti. No te imaginas a dónde voy a ir a cantar. A Amantido. ¿A Amantido? Sí, es un pueblecito. Bueno, ni siquiera eso. Es simplemente una aldea. No hay nada. No, ha cambiado mucho. Torcillo ha construido una fábrica para la industria del plátano. No sabes cómo ha progresado el pueblo. Mañana por la noche se inaugura el Club Mocampo de Amantido. Habrá baile, música, champán francés, hasta un casino. Yo cantaré allí mañana. Torcillo me ha ofrecido un contrato. No he podido negarme. Sí, claro. Ah, he venido a traerte esto. Lo enviaron a mi casa. Es del Ministerio del Interior. Léemelo. Sí. Señor Banana Joe. Nos es grato informarle de que su eminencia el arzobispo ha intervenido en su favor. Por la presente queda autorizado para la recolección y la venta de plátanos en la zona comprendida entre Amantido y Limas. Firmado, etcétera, etcétera. ¿Es esto lo que tú querías, no? Es cierto, no me engañó. Se acabó la visita. Ya. Adiós, Joe. Y cuídate. En cuanto vuelva, Amantido, vendré aquí a verte. No te preocupes. Adiós. Hasta pronto. Vamos. ¡Socorro! ¡Va a matarme! ¡Va a matarme! ¡Ven aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Socorro! No, 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 no me vuelvan a llevar a la cenda. ¡No me vuelvan a llevar! ¡Me pasará, me pasará! ¿No han visto lo gordos y fuerte que él? Y si ya me tenía cogido por el juicio, por favor, por favor, suélteme. Déjenme que me escape. No se lo dirá a nadie. ¡Dentro! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! De acuerdo. Me rindo. Por favor, que sea de un golpe seco. ¿Eh? ¿Qué haces? ¡No, no, dame aquí! ¡Dame aquí! ¡Acabemos de una vez! ¡Somos amigos! ¡Amigos! ¡Adiós! ¿Y yo qué creí? Que iba a matarme, pero casi me mata del abrazo. Que brillen hasta que me vea reflejado en ellos. Un poco de energía. No olvides que Henry Ford empezó trabajando de limpiabotas. Hola, nena. ¿A dónde vas con tanta prisa? Yo soy el hombre que andas buscando. Verás que bien lo pasamos juntos. ¡Vamos, chico, que llegue el jefe! Nunca serás con Henry Ford. Bienvenido a Mantida, señor Cartillo. Gracias. Las cosas marchan perfectamente, como verá usted enseguida. Aún queda un par de edificios por terminar, pero el club nocturno y el casino están terminados. Ya era hora de que me dieras una buena noticia. Inauguraremos el hotel con una estrella que he traído. Una gran estrella. ¿Antorian? San Moreno a su servicio. ¿Y ahora sí quieren seguirme? Espero que el viaje haya sido agradable, señor Torcillo. He hecho traer su remolque para que duerma en él. Usted ya me entiende. Bravo. Esto naturalmente hasta que esté terminado el hotel, claro. Por aquí. Esta es la parte de la que estoy más orgulloso. Un complejo industrial que corre a lo largo de un kilómetro paralelo al río. Los mejores plátanos, aquellos que seleccione nuestro seleccionador electrónico de plátanos, les serán enviados a usted para su consumo personal. Oh, no me lo agradezca. Lo mejor es que nada de esto le cuesta un solo penique. La mano de obra, Dios los bendiga, se gastarán todo lo que ganen en el juego y en la bebida. Todas las confesiones pertenecen a la compañía Torcillo. Sí, he conseguido así las mejores relaciones capital-trabajo. Ellos trabajan... Y nosotros nos embolsamos el dinero. Buen trabajo, Moreno. Este es el casino. El interior está casi terminado. Usted primero, señorita Dorian. Aquí lo tiene, señor Torcillo. La pesadilla del jugador. La joya de su organización. Dejaremos a todos en cueros. ¡Vamos! Ya debíais haber terminado. ¿Qué hacen ahí esos cajones de whisky? Que alguien se ocupe de eso. Aseguraos de que las máquinas tragaperras nunca suelten el dinero. Esto no es una institución de beneficencia. Mañana tiene que estar todo listo. Mire, he puesto un montón de luces y muchos colores alegres para engañar a esos salvajes. Vendrán como las moscas a la miel, pero jamás ganarán un céntimo. ¡Perfecto! Ha sido un excelente trabajo. Le sacaremos a estos salvajes todo lo que tengan. Irán como corderos al matadero. Brindamos por el éxito. ¡Champagne! ¡Champagne! Es un terremoto moreno. Es imposible. No hay terremotos en esta zona. ¿Estás seguro de eso? Claro que estoy seguro, leñe. Mírelo. Aquí lo dice. Informe sismológico. Hasta el último milímetro de tierra ha sido... ¡Dios mío! ¿Sabes dónde puedo meter este informe sismológico? ¿Dónde? Este terremoto tiene que ser al menos de nueve en la escala de Rinter. ¡Es imposible! La puerta está atascada, jefe. ¡Cálvese el que pueda y que alguien salve los plátanos! No puede ser un terremoto, señor Torcillo. ¡A ver ese gorila con barba otra vez! ¡No, no! ¡Banana Joe! ¡Banana Joe! ¡Banana Joe! ¡No, no era un terremoto! ¡Era ese gorila con barba! ¡Sabía que en esta zona no podía haber terremotos! ¡Eres un idiota moreno! ¡Lo sé! ¿A qué esperáis? ¡Datenadme antes de que destroze todo! ¡Rian! ¡Sal de aquí! ¡Estarás más segura! ¡Joe! ¡Qué estupenda sorpresa! ¡Pero si estabas en la cárcel! ¡Sí, lo estaba! ¡Pero la cárcel le quedaba estrecha y destrozó toda la prisión! ¡Sigue Joe! ¡Destrózalo todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Dónde están las ventanas! ¡Era pegado a las ventanas! ¡No se preocupe, jefe! ¡Nosotros nos ocupamos de ese gorila! ¡No! ¡Estoy ocupado! ¡Esto es toda una alucinación! ¡Y aquí está el culpable! ¡Es toda culpa del champán! ¡No puedo creerlo! ¡Debería haberle hecho caso a mi madre! ¡No se ría, jefe! ¡No se ría, jefe! ¡Estaba destrozando el casino! ¡Está encerrada la cárcel! ¡Tenga un poco de hielo! ¡Hombre a milagros! ¡Era mejor que nos pongamos abiertos, Moreno! ¡Dios mío! ¡Es verdad! ¡No era el champán! ¡No! ¡No! ¡Ey, Joe! ¡Entre tú y yo hemos acabado con estos imbéciles, eh! No, aún no hemos terminado. Ahora, tenemos que ocuparnos del señor Torcillo. El señor Torcillo se acaba de ir, señor Maraim. De verdad, iré a buscarle a usted, espere, quédese aquí, no puede haber ido muy lejos. Lo encontraré y se lo traeré enseguida, ¿eh? Usted coma su plátano y póngase cómodo, ¿eh? Yo le encuentro al señor Torcillo. ¡Señor Torcillo! No, 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 que yo no soy yo, que soy el hermano gemelo de Torcillo. Claro que sí, yo soy Boderex. Espere un momento, no tiene nada que tener. ¡Moreno! ¡Socorro! ¡Moreno! ¿Dónde estás? ¡Socorro! ¡Moreno! ¿Dónde están mis muchachos? ¡Que alguien se lleve a este hombre de aquí! ¡Socorro! ¡Papayou! 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 ¿Qué pasa? Viene un montón de hombres por el río y todos van vestidos igual. ¿Vestidos igual? ¡Sí, papayou! ¡Alto! ¡La policía! ¿Eh? ¿La policía? ¡Ahí! ¡Cierra la punta! ¡Cállate corriente! ¡Se va a enterar este hombre ahora! ¡Es usted, Banana Joe! Ya empezamos. Marchaos de aquí. Aquí tiene. Esta es la autorización del gobierno para vender plátanos. No he venido por eso. ¡Eso ya está mejor! Este hombre es un delincuente, un fugitivo. Se ha fugado de la cárcel. Hemos venido de Limas por esa razón. Dame los anuncios de busca y captura. Se le busca por fugarse de la cárcel de Puerto Grande, junto con Juan Vilas, alias Pedro Almeira, alias Paquito Rodríguez, alias Manuel. No. A este hombre no le conozco de nada. Es una lástima, Joe. Mientras veníamos hacia aquí para detenerle a usted y a su amigo, recibimos un mensaje radiado del gobierno. La amada esposa de nuestro admirado presidente ha dado a luz. Otra niña. Un niño. Un niño. La Academia de Ciencias ha dictaminado que ello ha sido posible gracias a las pastillas fabricadas a base del tripodio Corputas y descubiertas por el señor Juan Vilas, alias Pedro Almeira, alias Paquito Rodríguez, alias Manuel. ¡Aquí estoy! ¿Quién iba a decirlo? Me imaginé que estaba aquí. Sí. Nuestro querido presidente ha concedido una amnistía general y a usted en particular con su agradecimiento. ¿A mí? Ahora nuestro presidente tiene un heredero gracias a usted, Manuel. Le concederá lo que pida. ¿Has oído? Puedo pedir lo que quiera. ¿Una tele? No, Joe. O una a la delta. No, espera, Joe. ¿Qué te parece un par de patines? O un vídeo. O un robot de cocina. ¿Cómo quieren que se me ocurra una idea? ¡Basta! ¡Protesta! ¿Qué es eso de que los delincuentes reciban regalos en la par de... Dorcillo, los ánimos están muy caldeados. José, anda con ojo acabará en el río. ¡Capitán, este hombre es un grosero! ¡Ya soy José Alfonso Torcillo! ¿Cómo se atreven? ¡Deténgale! Capitán, yo no sé leer, pero... ¿a quién le recuerda esta foto? ¡Ja, ja, ja! ¡José Torcillo! Alias Licio Graputo. Alias Fransuadival. Alias Calvo Sebastián Sindonas. La descripción del sospechoso talla un metro cincuenta y cuatro, peso sesenta kilos. Algo calvo con patillas negras. Eh, negras, eso. Ojos también negros. ¿Dónde estamos? Sentenciado por estafa en Europa. Buscado por desfalco en la Guayana holandesa. Buscado por sobornar a un funcionario público. Cinco acusaciones de secuestro y comercio ilegal de plátanos en los cinco continentes. ¡Eh! ¡Detened a este hombre! Capitán. Diga, señor. Encontrará a sus compinches en lo que queda del casino. ¡Ah, sí! ¡Venid cuatro de vosotros! ¡Joe! ¡Joe! Ya sé lo que le voy a pedir al presidente. Voy a pedirle que me nombre presidente de banco. ¡Eh! ¡Eh, Joe! ¡Joe! ¿A dónde vas? Manuel. ¿Eh? Tú eres un estafador, ¿verdad? Sí, sí, tienes razón. Lo reconozco. Entonces no puedes ser presidente de un banco. ¡Vamos, Joe! ¡Qué ingenuo eres! ¡Claro que un estafador puede ser banquero! ¡Ya lo creo! ¿Un estafador puede ser banquero? ¿Y cómo es que nadie me lo ha dicho nunca? No hay duda. Tengo que ir a la escuela. Estupendo, Joe. Ahora vuelve a tu asiento. ¡Ah, Joe! Escribid todos vuestros nombres en los libros. No quiero que haya equivocaciones. Alonso, escribe tu nombre en la pizarra. ¡Ay, cómo odio la escuela! ¿Por qué no nos vamos a pescar los dos? Fidel, los que no saben leer ni escribir se pasan la vida siendo un don nadie, un perico el de los palotes, créeme. Bueno, si tú lo dices. Yo, oh, banana, yo, tú tienes, oh, banana, yo, corazón gigante y alma soñante, oh, banana, yo, yo, oh, banana, yo, tú eres, oh, banana, yo, un gran marinero con puños de acero. Violento y enojón, si oye hablar, un freno, un avión, ¿qué vendrá? Empieza discusiones y vuelan los campes en miles de situaciones. Es, es yo, el vencedor. Cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pajarón de compañía. Toda la selva en su hogar, se inaltarte con la luna, que no hay fuego o acuntaña, solo abraza su cordura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!